A veces me sacan un poco los fanboys, así que vamos a hablar un poco sobre eso. Muy bienvenido a locuras, soy CS Mike y estoy acá para hablarles sobre los fanboys. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, la semana pasada pasaron varias cosas que vamos a traer ahora al tema, pero antes que nada quiero decirles que no preparé absolutamente nada, no tengo pensado algo lineal así para decir, así que voy a ir diciendo, escupiendo las cosas que se me vayan ocurriendo, porque realmente son varias y vamos a arrancar por algo que me molestó muchísimo. Cuando sale God of War todos tendríamos que estar contentísimos, hicieron un juego increíble, magnífico, brillante, es un juego muy bueno. ¿Vos tenés PlayStation 4? Disfrutalo a full. ¿Tenés PlayStation 4 Pro? Lo vas a disfrutar mucho más. ¿Tenés Xbox? Andá a la casa de un amigo y jugalo. O no sé, o si podés, date el lujo y compráte una PlayStation 4 y jugalo también. ¿Pero qué pasó? Algo sucedió en el Instagram de IGN que realmente generó ahí el primer ruido, aunque esto se venía circulando por las redes, obviamente siempre está ahí el que intenta traer la maliciosidad hacia las redes sociales y publicó una imagen donde se veía. El God of War en PlayStation 4, una comparativa gráfica y el God of War en Xbox One, una lámina negra. Sí, negra. Yo a mí me llegó por WhatsApp una imagen muy similar, pero aparte también tenía PC, Switch. ¿Cómo diciendo? Nosotros tenemos God of War y ustedes no tienen nada. Como si fuera una rivalidad tipo equipo de fútbol, ¿sí? Donde uno se cree el dueño del club, pero en realidad sos un pobre pibe que va y paga la entrada y compra la camiseta y paga todo el merchandising y la plata se la llevan otros. Es así. Las consolas es exactamente lo mismo. ¿Cómo? Si podemos disfrutar de los juegos, disfrutemos. Ahora, ¿qué tenés que andar alardeando? No tiene sentido alardear de una compañía. Y bueno, lo peor fue que IGN es una empresa dedicada a los videojuegos. Representante de la prensa, es una empresa importante, muy importante. Y fue publicar esto en un Instagram. Luego, obviamente, deben haber sido uno, dos o tres boludos nada más los que publicaron esto. Se retiró minutos después y salió el director de IGN a pedir disculpas a la gente de Microsoft. Obviamente porque los había agraviado en cierta manera. Pero dijeron que no tenía la gente de Microsoft. Dijo, no tenemos nada que disculpar. Hacé lo que quieras con esta chanchada, esta pelotudece, por decirlo de alguna manera, que hicieron tus empleados. Bueno, muy bien, muy bien. Esto quedó ahí. Obviamente, el revuelo en las redes sociales siguió, siguió. ¿Cómo les digo? Son tres, cuatro, cinco tontos que están dentro de IGN. Como mucho. Pero sí hay un montón de gente en las redes sociales que alienta esta guerra de consolas. Yo comprendo, ojo, comprendo que la guerra de consolas exista y es sana para que las compañías intenten dar un pasito más adelante llevando servicios. Es como que les diga, bueno, Microsoft, como les está yendo mal al lado de PlayStation 4, es así. Pues sinceramente es así. ¿Qué hace? Saca Game Pass, saca un montón de cosas que realmente están buenas y nosotros después esperamos verlos en el resto de plataformas. Pero si no existiera esta rivalidad, seguramente cada una seguiría por su camino y a nadie le importaría absolutamente nada. ¿Qué pasó? Mikey Barra, sí, lo tienen ahí, tipo representante de Microsoft, trabajador, publicó en su cuenta de Twitter una encuesta donde decía qué juego quería que jueguen el fin de semana. Estaba Sea of Chips, estaba God of War. ¿Y cuál creen que ganó? ¿Cuál creen que ganó? Obviamente ganó God of War. Y el tipo jugó God of War. Perfecto, está muy bien. Alguien que trabaja dentro de Microsoft jugando God of War. Si es un juegazo, ¿cómo no lo va a jugar? El problema no estuvo ahí, el problema estuvo que después saltó otro flaco y dijo, vos tenés que representar a Microsoft, ¿qué haces jugando God of War? Pará con esto, le dijo. Pará con esto. Y a lo que él contestó, yo represento a un jugador, le dijo. Estuvo bien, estuvo bien el tipo, estuvo muy bien. Ahora, ¿es necesario todo esto? Vos que tenés PlayStation 4, que te jactás de que tenés un montón de juegos exclusivos. ¿Te divierte más bardear al otro que no lo tiene que disfrutar de los juegos? Que seguramente el mismo que hizo el GIF esa y la imagen ni había comprado el God of War. Porque pasa siempre esto, pasa siempre. Pero aquel que tanto habla, tanto habla, es el que menos juega. Siempre es el que menos juega. Y es así, es así. En vez de perder el tiempo, estar haciendo la imagen, podría haber jugado. Y la verdad se le iba a pasar bomba porque es un alto juego. Pero por gente como esta, que yo realmente, no sé, no lo vi. Díganme o déjenme en los comentarios si alguna vez vieron algo, algún agravio de este tipo. Sí, estuvo el tema del 4K, de la gente de Microsoft que se burlaba de que PlayStation 4 Pro no tenía 4K. Pero me pasó desapercibido. Cuando lo hace la gente de Play siempre sale para arriba. Siempre sale a la luz. Y estoy bastante podrido de este tema. Bastante podrido. Creo que es más, digamos, esa es la gente que no se merece jugar, loco. No se merece los videojuegos. Es un anti-videojuego. No se los merece. El tipo que hace esa pelotudez no se merece jugar un God of War. No se lo merece. Podrás tener la plata para comprarte la Play 4, pero no te mereces jugarlo. No te mereces que lo hayan hecho, el juego. No te lo mereces. Realmente es así. Me parece una estupidez gigante. Y la cantidad de juegos que te estás perdiendo fuera de PlayStation, olvidate. Lo mismo si sos Xboxer y bardeas a PlayStation 4, no sabés la cantidad de juegos que te estás perdiendo. Y la calidad. Loco, intentemos jugar todo lo que podamos. Yo sé que no se puede tener todas las consolas. Hoy en día es menos en Argentina que es carísimo. Carísimo. Si no lo traes de afuera es carísimo. Pero, loco, abramos un poco la cabeza. Pensemos que hay un montón de gente que labura. Para que nosotros nos divertamos. Está bien, salen caros los juegos. Nadie lo hace gratis. Lo sé. Lo mismo el cine. Pero hay gente laburando. ¿Sí? Que su laburo son 24 horas para desarrollar un videojuego. Para que vos después se lo pegues a una empresa. Y hagas este tipo de boludeces. No tiene sentido. Realmente creo que no tiene sentido. Pero bueno chicos. Hasta acá mi video. Vamos a dejar a los fanboys. Que disfruten de sus juegos exclusivos. Si es que pueden. Y tienen los huevos para disfrutarlos. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de los videojuegos. Que realmente tenemos una gama mucho más amplia. Que 6 o 5 exclusivos al año. Ya saben. Si les gustó este video. Obviamente. Dale like. Suscribite al canal. Para estar al tanto de todo el contenido. Y dale a la campanita. Así. Tal vez si tenés suerte. Te enterás. Que subí un nuevo video. Chicos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Cuídense. Y adiós. Les mando un abrazo.